¿Qué pasa con la vacunación? Porque estamos aprovechando todas las vacunas que van llegando. Nosotros tenemos aplicadas 328.000 dosis, 241.283 de primera dosis y 87.424 de segunda dosis. En salud se vacunaron con primera dosis 17.732 personas, de personal estratégico 42.050, de mayores de 60, 100.713, que es el 92% de las personas que tenemos por censo mayores de 60 que está vacunada en nuestra provincia con primera dosis, eso es muchísimo, y un 50% con segunda ya. Y después, entre los 18 y 59 años, con factores de riesgo, se vacunaron con primera dosis 47.791 y entre 18 y 59 años se vacunaron con primera dosis 32.997 personas. Así que la verdad es que hay muchísimas personas que ya se están vacunando y que están llegando muchas más vacunas. Anotados como más de 50 años, había alrededor de 40.000 personas y más de 40 años, 28.916. Y la última para contarles es que llegaron ayer 12.000 dosis de Sinopharm, algunas van a ser usadas para segunda dosis de Sinopharm de las personas que les falte y están por llegar varias dosis de AstraZeneca, es un porcentaje de lo que llega a Nación, yo creo que van a rondar entre las 15.000 y 18.000 dosis que llegan a nuestra provincia, así que la idea es seguir vacunando a todas las personas. Muchas ciudades están haciendo libre la vacunación, o sea que se acerquen y van avisando los hospitales cuáles son los grupos que tienen que acercarse, todos deben estar inscritos en la página. Y con respecto a las embarazadas que Nación habilitó para que puedan vacunarse, lo que le vamos a pedir es que las embarazadas se acerquen con una orden médica o de su obstetra para que le autoriza o le solicita la vacunación y se pueden también registrar en la página. Todas estas personas hoy en la provincia están vacunando. Los que ya venían vacunándose, mayores de 60, docentes, todos los grupos de docentes, personal de salud y personal estratégico, aparte de eso los de 40 en adelante sin factores de riesgo y las embarazadas.